Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo estoy muy contenta de teneros de nuevo aquí. Hoy os traigo un caso muy conocido, aunque se ha hablado muy poco de él, por el misterio y los interrogantes que lo rodean. Además, han ido saliendo muchas hipótesis. Paula Mas y Marc Hernández, dos jóvenes de 23 y 21 años, de Arenges de Mún y de Cabrils, en Cataluña, acabaron con el caso de un modo escalofriante. Estoy hablando del caso conocido como el de Susqueda. La pareja desapareció el 24 de agosto del 2017 y a día de hoy todavía no está claro qué fue lo que les pasó ni quién fue el culpable. Veremos cómo es la zona del pantano, que a día de hoy se la conoce como la zona misteriosa. Revisaremos todo lo que se sabe sobre la desaparición de la pareja y sus últimas horas con vida. Y repasaremos los testigos que han ido saliendo a lo largo de todo este tiempo y los testimonios que han ido dando. También todo lo que se conoce sobre el principal sospechoso que hay y cómo está la investigación en la actualidad. El pantano de Susqueda es un lugar que quien ha ido lo describe como un lugar sorprendente, asombroso y hasta misterioso. Llegar hasta el pantano no es fácil. Se llega a través de un sendero por medio de la Sierra de las Guillerías. Muchos de los que quieren llegar al pantano llegan a perderse. El pantano de Susqueda está muy cerca de los Pirineos, situado en la comarca de la selva, en Girona, Cataluña. Este pantano de grandes dimensiones, cuya infraestructura hidráulica tardó ocho años en construirse, acabó en el 1968. El embalse está sobre el río Ter. La presa está en el municipio de Osor y el pantano entre los municipios de Susqueda y de San Ilari de Sacalm, aunque su mayor parte está en Susqueda. El pantano fue construido sobre el antiguo pueblo de Susqueda y se puede practicar navegación a remo, a vela y también a motor. En el pantano hay una cobertura telefónica muy escasa y la comisaría de los Mossos de Escuadra, más cercana, está a una hora en coche. Paula y Marc fueron al pantano de Susqueda de excursión el miércoles 23 de agosto del 2017. Antes habían tomado el kayak que tenían los padres de Marc y lo pusieron en el Opel Zafira de Paula. La pareja tenía pensado pasar dos días en el pantano y la noche del miércoles 23 al jueves 24 dormirían en el coche. A las 10 y 18 de la mañana del 24 de agosto unas cámaras de vigilancia de un cajero automático de un banco captó a la pareja sacando dinero y las últimas imágenes que se tiene de Marc y Paula son las que captó la cámara de vigilancia que hay a la entrada de la presa. Se ve a Lopel Zafira dirigiéndose a una zona del pantano conocida como la Rierica. El vehículo se le ve yendo por la carretera que rodea el pantano hasta uno de los accesos al pantano. Este será uno de los escenarios más importantes y primordiales para el caso. Después de acceder al pantano la pareja dejó de estar localizable. Poco antes de las 11 de la mañana del 24 de agosto el móvil de Marc dejó de emitir señal y el móvil de Paula lo hizo dos horas más tarde. Sus familias empezaron a preocuparse. Cuando se acercaba el mediodía del 24 los llamaban y mandaban mensajes a los móviles de la pareja pero estos estaban apagados. Los padres de Paula estaban muy intranquilos. Era un comportamiento impropio en la forma de ser de Paula ya que siempre les estaba mandando mensajes por lo que ese mismo día 24 de agosto alertaron a las autoridades de que les había podido pasar algo ya que Paula acostumbraba a contactar con frecuencia con ellos y ese día no lo hizo. Justo después de recibir la denuncia de la desaparición los mosos de escuadra empezaron la búsqueda de la pareja. Tres días después encontraron el kayak de la pareja en la zona llamada el embarcadero flotando a la deriva en mitad del pantano medio deshinchado con cortes y piedras dentro. El Opel Zafira de Paula apareció al día siguiente. Estaba en el pantano a siete metros de profundidad. Encontraron las llaves dentro del vehículo. Estaban en el contacto y estaba metida la primera marcha. El freno de mano se encontraba bajado. Las ventanillas también. Los asientos delanteros estaban echados hacia adelante y los traseros estaban abatidos y sobre ellos había un colchón hinchable. En él Paula y Mar tenían pensado dormir por la noche. Todo podría apuntar a un accidente si no fuera porque las ventanillas del vehículo estaban bajadas. El 26 de septiembre encontraron el cuerpo de Paula ya que el nivel del agua del pantano había bajado por la sequía que había. Paula estaba atrapada entre unas rocas y la encontraron sin ropa. Visiblemente tenía... Más tarde la autopsia determinó que el deceso había sido a causa de un... con la cabeza. Pocas horas después encontraron el cuerpo de Marc. Apareció flotando en el pantano. Tampoco llevaba ropa pero sí que llevaba una mochila llena de piedras. La autopsia determinó el mismo motivo de deceso que el de Paula. El 25 de febrero del 2018 los Mossos de Escuadra, después de meses de investigación, detuvieron al principal sospechoso, Jordi Magenti Gamel. Este hombre vivía por la zona del pantano por lo que conocía muy bien la zona. Magenti ya había sido condenado a 15 años de prisión de los cuales había cumplido 12 por haber con Josefina García, su primera esposa, en el año 1997. Después de acabar con la vida de Josefina, sacó todo el dinero de las cuentas y compró un billete de avión a Colombia donde intentaba huir pero fue arrestado antes de que tomara el avión. Magenti nunca reconoció haberlo hecho. El teléfono móvil de Jordi Magenti lo situaba en la zona del pantano el mismo día que Paula y Marc desaparecieron. Magenti solía ir a pescar al embalse donde había una masía abandonada. Las piedras que aparecieron dentro de la mochila que llevaba Marc eran de esta masía abandonada. Las cámaras de vigilancia del embalse que captaron cuando el Opel Zafira de Paula y de Marc entraba al pantano, pocas horas más tarde, estas mismas cámaras de vigilancia captaron la entrada al pantano de un Land Rover blanco. Este vehículo pertenecía al tío de Magenti. Poco después se confirmó que el tío habitualmente le dejaba este vehículo a su sobrino, Jordi Magenti. La hipótesis que manejaban los mosos de escuadra era que Magenti antes de ir a la zona de la masía había ido a revisar la plantación que tenía su hijo muy cerca del pantano. Magenti cuando iba siempre iba. Un día después de que desaparecieran Paula y Marc, Magenti había regresado al pantano junto a Nancy, su segunda esposa, a quien nunca antes la había llevado. Estaban casados desde el 2013. La mujer declaró en dependencias policiales que cuando Magenti la llevó al pantano en ningún momento se habían separado, aunque en su primera declaración la mujer reconoció que sí que se habían separado. La primera declaración que hizo Jordi Magenti ante el juez, Magenti no respondía a las preguntas que le hacía la fiscalía. Negaba con la cabeza cuando le preguntaban por la parte de Paula y de Marc. Magenti dijo, yo no he acabado con la vida de esa pobre gente. Magenti se declaraba inocente una y otra vez ante el juez y decía, yo no puedo decir una cosa que no he hecho. No puedo decir que sí a una cosa que es mentira. Yo no he acabado con la vida de esa pobre gente. Se lo prometo por Dios. Y de manera bastante confusa y casi inentendible dijo que no recordaba si el día de los hechos estuvo en el pantano. Después de declarar ante el juez, Jordi Magenti siguió en prisión provisional. En octubre del 2018, los Mossos de Escuadra en uno de los registros de la casa de Magenti encontraron un arma que podría ser la que se utilizó en el caso. Poco antes de que Magenti, el principal sospechoso del caso, hiciera diez meses de que había entrado en prisión, Magenti fue puesto en libertad. Según el tribunal de la sección cuarta de la Audiencia de Girona, no habían indicios suficientes para que permaneciera más tiempo en prisión, por lo que Magenti salió de la prisión en libertad provisional con cargos y con la retirada del pasaporte y bajo la prohibición de salir de España en diciembre del 2018. También se le obligaba a Magenti a comparecer los días 1 y 15 de cada mes o el siguiente hábil ante el juzgado de Santa Coloma de Farners, que instruye este caso. Durante la investigación, no se habían encontrado restos de ADN de Paula o de Marc en la ropa que se le había incautado a Magenti. Tampoco se dio con el arma de Magenti. Ni habían dado con algún móvil que hiciera que Magenti acabase con la pareja. En octubre del 2019, los Mossos de Escuadra volvieron al lugar de los hechos, esta vez para intentar acotar la escena de los hechos de Paula y de Marc. Los Mossos de Escuadra llegaron al pantano junto a una comitiva judicial y los abogados de la defensa y de la acusación para realizar una nueva prueba. Los Mossos de Escuadra realizaron varios hechos para intentar acotar el lugar de los hechos. Situaban el lugar de los hechos en la Rierica, pero con la nueva prueba desde el lugar, el cual se llama la Playa de los Chinos. Este lugar es donde apareció hundido el Opel Zafira de Paula y de Marc. Los Mossos de Escuadra recrearon la secuencia de que habían relatado varios testigos, siendo esta de tres, un grito y un cuarto. En los lugares donde el 24 de agosto del 2017 estaban los testigos, se colocaron letrados de la Administración de Justicia para comprobar qué es lo que se oía desde esos puntos. Esta prueba serviría para comprobar si, como apuntaba la defensa de Magentí, los hechos se pudieron hacer desde la playa de los vecinos y no desde donde estaba Magentí aquel día. En el año 2021 aún no habían dado con el responsable de los hechos. Es cuando las familias de Paula y de Marc solicitaron que se realizase una prueba sonométrica. Esta prueba consiste en la recreación con unas condiciones lo más parecidas posibles a las que hubieron el 24 de agosto de aquel 2017 para intentar saber hasta dónde podría haber llegado el sonido de los testigos que acabó con la vida de Paula y de Marc. Una prueba sonométrica se trata de una prueba muy específica. Realizarla cuesta 18.000 euros. Se tiene que hacer cuando haya unas condiciones climatológicas muy parecidas a las que había el día de los hechos, así como el mismo nivel de agua que había en el pantano. Esta prueba permitiría ultimar, junto con las declaraciones de los testigos, si los gritos y gritos provenían de la zona de la masía abandonada o no. Si finalmente se pudiera determinar que estos sonidos provenían de la masía abandonada, se confirmaría que Magentí es el responsable de los hechos, ya que se encontraba en la zona de esta masía. Los Mossos de Escuadra, la Fiscalía y el abogado de las familias de Marc y de Paula consideran responsable a Magentí. Magentí llegó a relatar al compañero de Zelda que tenía que fue su hijo quien lo hizo y él le había ayudado a ocultarlo. Existen más sospechosos, aunque la investigación sigue centrada en Magentí como el responsable. En marzo del 2018, una hipótesis de los Mossos de Escuadra cobraba cada vez más fuerza. Esta hipótesis implicaba al hijo de Magentí. Este, también se llama Jordi, fue detenido en su vivienda en el municipio Anglés, en Girona. Los vecinos empezaban a hablar y decían que el padre iba mucho al pantano y precisamente no iba a pescar, por lo que los Mossos de Escuadra creían que Paula y Marc vio algo que no debían ver. Un testigo que estuvo por la zona y que dijo haber escuchado los Mossos y un grito fue Bartomeu Sule, un hombre que vivía de forma ermitaña, en una barraca de madera construida por él mismo en el pantano. El hombre dijo a la policía que ese día no había visto ni oído nada, aunque según la investigación, Sule se encontraba pescando en la zona donde ocurrieron los hechos, en la zona de la masía abandonada. Sin embargo, a finales del 2019, Bartomeu Sule fue hallado sin vida en su cabaña. Había fallecido, según la autopsia, de una parada cardíaca. Pero algo muy importante para la investigación fue que tras registrar la cabaña de Sule, los Mossos de Escuadra encontraron una libreta en la que Sule apuntaba las matrículas y las marcas de vehículos que accedían a la zona del pantano. Además, en algunos casos también anotaba otros datos, como el nombre del conductor, si lo conocía o la frase no fiarse. En la libreta había un total de 30 matrículas anotadas. Tres de ellas correspondían al modelo Land Rover Blanco, que conducía Magentí. Casi cinco años después de los hechos, en julio del 2022, apareció un nuevo testigo. Este podía arrojar algo de luz a la investigación. Se trataba de Antoni, un ciclista de Usona, que a las 9.50 de la mañana del 26 de agosto del 2017, dos días después de la desaparición de Paula y de Mar, iba en dirección a San Martín Sacalm, de vuelta por la pista que viene de Shaw, a las 11.45 de la mañana, pasó por el pantano. Vio dos hombres discutiendo en el interior de un vehículo. También vio un kayak deshinchado, cerca de la zona donde está el embarcadero. Después de que se publicara el libro El pantano maldito, donde la autora Tura Sule habla de este caso, Antoni decidió ir a la comisaría de los Mossos de Escuadra y explicar lo que vio aquel 26 de agosto. Ya que el hombre pensó que lo que vio podría estar relacionado con el caso. Antoni, al recordar aquel día, aseguró que uno de los dos hombres, el conductor, llevaba barba y que los dos más bien los vio muy sucios. El coche era un modelo de color blanco, que podría ser un Peugeot 106 o un Ford Fiesta. El 26 de agosto, dos pescadores de Bañolas también vieron el kayak. Un pescador de Santa Coloma de Farners y un motorista de San Felido de Guishuls, también testigos del caso. Y sus testimonios constan en el sumario del caso. Pero el testimonio de Antoni, como tardó casi cinco años en explicar lo que vio aquel día, no consta en el sumario. Cumplidos casi cinco años de lo sucedido, en julio del 2022, salió otro testigo, Siel Schenkel, un joven que fue citado para dar su testimonio. También, más de cuatro años después de los hechos, el joven, cuando aquel 24 de agosto era menor de edad, se encontraba próximo al lugar de los hechos. Y afirmó que escuchó y gritos en la zona. A principios de enero de este 2023, casi seis años después de los hechos, un hombre encontró en el margen del pantano varios accesorios del kayak que utilizaba la pareja y que faltaban cuando encontraron el kayak. Se trata de un inflador y unas piezas hinchables del kayak. Estaban muy cerca de dónde se encontró el cuerpo de Paula y de dónde aparcaba Partumeu Sule, su coche. Además, es la zona donde estaba el teléfono móvil de Marc cuando sonaron los... Por ahora, él no se ha encontrado. La fiscalía no descarta volver a buscarla en el pantano. A pesar de ello, se ha requerido a la Guardia Civil que acredite si más gentí tiene en la actualidad permiso de... Se ha reclamado que se interrogue a más personas del entorno de Magentí para conocer sus costumbres y su carácter, ya que las declaraciones de testigos, las imágenes de las cámaras de vigilancia del pantano y la declaración del mismo Magentí hace creer a los investigadores del caso que Magentí coincidió en la zona de la Rie Erika con Paula y con Marc y que entre las 11.20 y las 11.26 de ese 24 de agosto acabó con ellos hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado dadle a me gusta y si os gustan mis vídeos os podéis suscribir al canal. No olvidéis activar la campanita en todas para que YouTube os avise cuando suba nuevos vídeos.